¿Conoce quién es Emma Coronel, esposa del Chapo y la historia detrás de su última foto? Ser la tercera esposa de uno de los hombres más emblemáticos de narcotráfico en el mundo es una de sus descripciones principales. En los últimos años su vida, libertad e integridad se vieron afectadas por decidir ser la esposa del Chapo, pero más allá de eso, ¿quién es Emma Coronel? Con indiscutible belleza, mucha seguridad y la meta clara de apoyar a su esposo en cualquier instancia, es como se hace notar Emma Coronel, que sin importar cuál sea el costo o riesgo, ella siempre permanecerá junto al Chapo. Emma Coronel, aispuro, nació el 2 de julio de 1989 en Santa Clara, San Francisco. Posee la doble nacionalidad, aunque su madre y padre son originarios de la Angostura, Durango, un pequeño pueblo en México que vio crecer a Emma. En una entrevista para Univision, Emma asegura que su infancia fue normal, como la de cualquier niño, sin embargo, las carencias en su casa existieron desde siempre, así como el posible contacto con la marihuana. Según el diario El Financiero, Emma Coronel posiblemente conoció a el Chapo Guzmán desde que era una niña, pues su difunto tío Nacho Coronel tenía una relación cercana con Joaquín Guzmán Loera, incluso considerado como mano derecha del capo. Pero no fue hasta los 17 años de Emma donde conocería o se reencontraría con Guzmán Loera en un baile organizado por su padre Don Inés, con motivo del triunfo de su hermosa hija como candidata a reina durante el Festival de Café y Guayabas en Canelas, Durango. Lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme sin grandes detalles ni regalos costosos. Lo que me enamoró de él fue su forma de ser, comentó Coronel en una entrevista tras preguntarle por la diferencia de edad entre su esposo y ella. Joaquín y Emma se casaron por la iglesia el mismo día en que ella cumpliría la mayoría de edad, el 2 de julio de 2007, en donde solo familia y amigos muy íntimos estuvieron. La propia Emma negó que políticos o celebridades formaran parte de esta celebración. La pareja se mudó a Culiacán, Sinaloa para estar juntos la mayor cantidad de tiempo posible, considerando que el Chapo tendría que ausentarse por largos periodos en lo que traficaba droga y se mantenía prófugo. Emma decidió invertir su tiempo en su educación, estudiando la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, concluyendo su carrera sin hasta el día de hoy tener la oportunidad de ejercer su profesión. En el año 2011 llegaron al mundo en un hospital de California las gemelas María Joaquina y Emma Lee Guadalupe, fruto del matrimonio del Chapo con Emma Coronel. Según ha llegado, son consideradas encantadoras niñas y con una chispa única. En el año 2018 se hicieron virales imágenes difundidas de una de las exclusivas y lujosas fiestas que realizaban Emma y el Chapo, en honor a sus hijas. Temática de Barbie y con detalles de decoraciones ostentosas hicieron única esta fiesta. Emma admitió en junio de 2021 ante un juez de Estados Unidos que colaboró y fue parte del imperio de drogas y dinero liderado por su esposo Joaquín Guzmán Loera, esto tras continuamente ser parte de los juicios hacia su extraditado esposo. Emma Coronel se declaró culpable por tres delitos, de conspirar para destruir drogas ilegales, lavado de dinero y ayudar al tráfico de drogas causado por el cártel de Sinaloa, del cual por mucho tiempo aseguró que no sabía de la existencia de ello. Emma Coronel fue privada de su libertad en el mes de febrero de 2021. Es por ello que el 30 de noviembre de 2021 fue sentenciada a 36 meses de cárcel en Estados Unidos, tras declararse culpable por estos tres cargos mayores y unos cuantos menores. Hace un par de días se dio a conocer que la esposa del Chapo Guzmán podría salir libre en septiembre de 2023 si sigue al pie de la letra las reglas que estipula la ley. Sin embargo, Emma no dejará de ser vigilada por la ley, pues después de su libertad, permanecerá en libertad condicional durante 48 meses. Antes de ser procesada por las autoridades, la esposa del exlíder del cártel de Sinaloa compartía un poco de ella y de su vida a través de redes sociales. Considerada también como una influencer, Emma logró posicionar sus redes sociales como una oportunidad del negocio. Y es que diferentes marcas la contactaban para pactar contratos de colaboración con la exreina de belleza Oriunda de Durango. Tan solo dos meses antes de su detención en un aeropuerto de Estados Unidos, la esposa del Chapo compartió su última publicación. Años más tarde surge la duda por conocer a detalle la historia detrás de la última foto que posteó Emma Coronel. La intrigante foto muestra a Emma posando de espaldas con un vestido de novia del diseñador mexicano Benito Santos, quien también ha creado piezas exclusivas para las personas más importantes del espectáculo y la política como Angélica Rivera, Anaí y la ex Miss Universo Jimena Navarrete. Dicha fotografía obtuvo casi 90 mil me gusta y generó rumores de una posible separación del exlíder del cártel de Sinaloa, ya que afirmaron que el vestido sería para su próxima boda con algún otro narco o empresario importante. Emma apareció con ese vestido de novia para una campaña del famoso salón de belleza Lumarán de Culiacán, Sinaloa, donde además de su vestido lució prendas de otras marcas de lujo. Aunque la empresa no reveló el precio de la vestimenta, se descubrió que los vestidos oscilaban entre los 120 y 150 mil pesos mexicanos. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! www.mundohispanico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.